Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. Cien empresarios, cien historias de vida. Tulio Ospina Vázquez fue un hombre de grandes ideas e ideales, pionero de importantes iniciativas de desarrollo y fundador de célebres instituciones académicas. Como hijo mayor del expresidente de la República, Mariano Ospina Rodríguez, y doña Enriqueta Vázquez Jaramillo, el pequeño Tulio sufrió las consecuencias de las persecuciones liberales a su padre. Para don Mariano Ospina Rodríguez, la educación era un valor de suma importancia. Por eso puso tanto énfasis en la preparación profesional de sus hijos, especialmente de Tulio y Pedronel. Ellos después de estando en Guatemala con grandes esfuerzos, fueron a estudiar. Imagínense, en esa época, estamos hablando de 1800, de finales de 1800, a estudiar a Estados Unidos. Estudiar en la Universidad de California y en la Universidad de Berkeley, ingeniería de minas. Terminados los estudios, los hermanos hicieron viajes por América y Europa, en los que aprendieron empíricamente sobre las más diversas actividades económicas que luego desarrollaron en su tierra natal. Su padre, Mariano Ospina Rodríguez, con todas las vicisitudes y problemas que tuvo, nunca tuvo una fortuna apreciable. Entonces, estos dos hermanos, que tenían una formación muy buena, la aprovecharon y dedicaron, como les decía ahora, a la formación y al crecimiento de grandes industrias. Tras la muerte del padre y con el fin de optimizar el capital familiar, nació la firma Ospina Hermanos, la cual manejó exitosamente durante más de 20 años un variado portafolio de negocios e inversiones. Don Tulio, a la cabeza de la compañía, desarrolló con gran acierto iniciativas novedosas. Don Tulio era más intelectual que Peronel. Don Tulio era muy dedicado a la investigación en todos los campos, especialmente en lo que era la minería. Habiendo aprendido sobre el cultivo del café en Centroamérica, Don Tulio fue pionero de su introducción al país y pronto se convirtió en el principal productor. Rápidamente, campesinos y empresarios lo imitaron y la actividad cafetera se convirtió en el motor de la economía nacional. Como si fuera poco, Don Tulio también hizo importantes aportes a la ganadería, la agricultura y la minería, integrando óptimamente los conocimientos que tenía en todos los campos. Y fundó una empresa que llamaba Inquico, Industria Química Colombiana. Entonces, cuando se tumbaban esos montes, se traía el alquitrán y el alcohol, desarrollaba los pastos y para eso, y a las condiciones topográficas y demás, importó el ganado Herche que tanto beneficio trajo al país en el siglo pasado. Sin embargo, la actividad más importante que desarrolló fue la humanística, que lo llevó a una intensa actividad académica, la cual se reflejó en su participación en destacadas iniciativas y la creación de una legendaria institución educativa. Don Tulio Espina, al fundar la Escuela Minas con su hermano, de lo cual fue su primer rector, dedicado también a la ciencia en todos los campos, a él lo llamaban, lo denominaban el sabio. Toda esta vida de ejecutorias empresariales e intelectuales las combinó con el amor a su familia, de la cual se destacaron varios de sus hijos, especialmente Mariano Espina Pérez. Don Tulio Espina fue un intelectual con gran sentido práctico y humanista, capaz de dirigir grandes iniciativas de desarrollo y al tiempo, educar a las nuevas generaciones para darle sostenibilidad a sus visionarias ideas. Cien empresarios, cien historias de vida.